Benevisión Media se prepara para el año 2025 con propuestas innovadoras que está presentando a clientes y anunciantes. Dejemos que nuestro compañero Andrés Díaz Hernández pues nos cuente todo sobre Conecte la esencia de su mensaje. Buenas tardes Andrés. Hola, buenas tardes compañeros. Así es, estamos desde los pasillos de Benevisión dándole cobertura a la preventa 2025 de nuestra planta televisiva que tiene como eslogan Conecta con tu esencia y se espera la presencia de más de 400 anunciantes entre hoy y mañana. Pero escuchemos parte de lo que nos están diciendo las personas que están llegando acá a Benevisión. Vamos a revitalizar nuestra producción. Queremos ofrecer más de 300 horas de producción nueva para el año que viene, hecha aquí en casa. Estamos de alguna manera revitalizando lo que Benevisión es con la audiencia. Estamos conectando con sus emociones, con su manera de pensar para llegar a cada uno de los hogares de Venezuela. Una nueva preventa pero que tiene un poco de las reminiscencias de Benevisión porque hoy en día estamos presentándole a los anunciantes de agencias de publicidad Conectamos con tu esencia. Definitivamente Benevisión forma parte del arraigo de la cultura venezolana y hoy queremos que lo disfruten con la presentación que tenemos para ellos. Lo primero que espero es que sigan invirtiendo, que sigan invirtiendo en el canal, que sigan invirtiendo en la televisión abierta. Ustedes ya tienen un mundo de gente que los ve, una cantidad de televidentes y lo que estoy esperando es que verdaderamente invirtamos en el país y que sigamos adelante. Venimos con muchas ganas de invertir en el canal, de traer también cosas nuevas para el canal. Recuerden que nosotros somos una empresa joven y como jóvenes queremos correr, queremos llevarnos al mundo y bueno, estamos de la mano con Benevisión para eso, para lograr nuevos objetivos. Bien, escuchamos parte de lo que decían las personas que están asistiendo a este primer día de preventa 2025 de Benevisión, pero en un próximo contacto estaremos conversando con ellos sobre lo que opinan de este primer video de presentación que se dio inicio acá en la preventa de Benevisión, que tiene como eslogan, conecta con tu esencia.